Dos nuevas personas han desaparecido en las últimas 24 horas en Lanzarote. El primero de ellos es Gary James Watson, un varón de 53 años de edad y nacionalidad escocesa. Portaba la camiseta del Celtic de Glasgow de color verde y blanca en el momento de su desaparición. Fue visto por última vez en Puerto del Carmen y por ello la Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para dar con él. La comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas solicita colaboración ciudadana para localizar el paradero de Gary James. De 53 años de edad visto por última vez el pasado día 16 de marzo en Puerto del Carmen. Por ello se solicita a todo ciudadano que tenga algún dato de interés para localizar el paradero desconocido de Gary James ponerse en contacto vía telefónica en el 062. En el sur de Lanzarote también un pescador está en paraderos conocido. Desde primera hora de la mañana se ha activado un operativo de búsqueda en el faro de Pechiguera ya que la policía local de Llaiza ha encontrado su coche en la zona del Zoco de la Inés. Por las 7 de la primera hora de la mañana ya se moviliza todo el dispositivo. Los primeros que llegan es el Elimed con helicóptero y salomento marítimo. La Guardia Civil, policía local con el equipo de drones. Los bomberos con la moto acuática y también terrestre. También Esmerlán con la unidad canina. Y se empieza la búsqueda, se encuentra el vehículo. Ahora mismo está la unidad judicial mirando el vehículo, buscando la llave y poder abrirlo. Y creo que ya estamos abriendo en estos momentos. Y también hemos pedido a la Guardia Civil que los EAS se incorporen mañana también a la búsqueda. En este capítulo de desapariciones, a inicios de marzo, otro joven de 26 años de edad y nacionalidad checa desapareció en el mismo lugar y aún no se le ha encontrado, pese a que se mantienen los operativos de búsqueda de forma pasiva. A partir de las 72 horas pasa de forma pasiva, es decir, aviso navegante, los problemas que no tenemos ni un punto de salida, ni un punto de encuentro, no sabemos dónde realmente pudo haber caído o si ha caído. No se ha encontrado ni un zapato, no se ha encontrado nada, ni un material que llevara puesto, es decir, estamos un poco a ciegas. Por otro lado, los bomberos tuvieron que actuar en un incendio que calcinó esta furgoneta de Arrecife y en un fuego originado en una vivienda de Puerto del Carmen que no generó mayores contratiempos.